de nuevo estamos hablando con la doctora sari levi economista venezolana ex decana de la facultad de ciencias sociales y económicas fases de la universidad central de venezuela la tenemos aquí ya pronto va a regresar dentro de dos semanas 10 días a venezuela y entonces estamos aprovechando de conocer como buen economista que es y con su buena brújula qué es lo que pasa en américa latina económicamente hablando en este momento y sobre todo en venezuela en venezuela que yo oigo sari que vienen diciendo que ya que va a haber un default que va a haber un default ya igual argentina explícanos decíamos que en américa latina hemos tenido 15 años de crecimiento de los precios de los comoditos de nuestros exportadores en el caso de venezuela el petróleo utilizamos más de los 100 dólares por barril en el caso de argentina una cantidad de producción agrícola que ella tiene y como nunca y perdonen pero hay que recordar esto como nunca recibimos un ingreso a por por las ventas del petróleo enorme que se ha podido invertir adecuadamente y que se perdió ese tren sí y entonces si cuando si tú revisas el mapa latinoamericano tú tienes dos bloques hay lo que llamaríamos los países del alba y los países de la alianza del pacífico así tú ves también como dos extremos tú ves chile perú panamá colombia que le que cada vez se apoya más en la inversión privada en la apertura en promover la competencia en respetar las reglas del juego y con una inflación unos niveles de inflación muy bajas muy bajas el otro lado tú ves los casos como tu vieja más señalado de argentina y venezuela que lastimosamente son países que han perdido lo una oportunidad una más oportunidad de oro que se ha perdido para nuestras poblaciones en el caso de argentina llevamos desde finales de junio con el temor de el default absoluto producto de la deuda que se reclamó para ser pagada bajo los esquemas originales y el juez señaló que tenía que pagarse así no podía pagarse por debajo no se podía canjear por lo que se quisiera etcétera y en el caso y argentina insiste en que se le pague de una forma que no están de acuerdo los acreedores lamentablemente cuando uno pide un préstamo uno está sometido a cumplir con esos esos requisitos claro o si uno tiene que cumplir con las normas que es lo lamentable de todo esto es que eso lo firman algunos gobernantes no prevén los ingresos o los resguardos apropiados para no tienen una buena gestión y lamentablemente quien lo padece es la población y eso es lo triste se cobra hoy el dinero se gasta hoy el dinero y que lo paga es la generación siguiente en el caso venezolano podríamos decir lo mismo más de un trillón de dólares han sido recibidos en un periodo de 10 años se dice rápido se dice rápido 1.3 trillones de dólares en un periodo de una década un poquito más y lamentablemente venezuela también está padeciendo problemas de caja no en vano es la realidad que tenemos que vender a citco tenemos una cantidad de empresas que fueron nacionalizadas estatizadas expropiadas y las mismas no producen o sea la producción interna está por el piso no hay dinero suficiente para pagar importaciones y lamentablemente nuevamente es la población la que padece haciendo y estamos viendo y estamos viendo que todavía el gobierno de nicolás maduro lamentablemente entonces continúa diciendo que la culpa es del sector privado que la culpa son de los contrabandistas ahora la la moda es de los los contrabandistas tienen el poder mágico de acabar con la economía que ellos destruyeron es decir y no toma unas medidas no toma unas medidas que tiene que tomar es que no son solamente un esquema de tomar tal o cual política y lo hemos dicho en infinidad de ocasiones creo que todos los colegas del área económica lo hemos señalado en infinidad de ocasiones esto se re exige un cambio en el modelo el modelo económico que ha sido planteado desde comienzos de siglo lleva este resultado no lleva a ningún otro por lo tanto si queremos cambiar el resultado tenemos que cambiar de camino claro que es el modelo de proteccionista que es el modelo clientelar en realidad es basado en la en la producción petrolera solamente una producción cada vez está más mermada es una explotación rentista de recursos naturales sin aporte verdadero de la productividad sin aporte del sector privado y lamentablemente eso está más que demostrado que no funciona vamos a ver vamos a estar y esperemos que no yo creo que venezuela no tiene en este momento porque ir a un default pero eso no significa que tarde la población no esté padeciendo situaciones equivalentes porque hasta ahora ha pagado el gobierno chavista habla mucho en contra los estados unidos pero y de y de occidente y bueno y de todo lo que es la economía liberal pero a la misma vez ha sido religioso en pagar la deuda externa bueno también nosotros dependemos religiosamente de los pagos que se nos hace por países como los estados unidos y europa a quienes le vendemos y que nos pagan puntualmente por lo tanto los ingresos que recibe venezuela son básicamente por esas exportaciones no pagar sería también poner en riesgo nuestros ingresos yo creo que hay otros ejemplos también latinoamericanos que pueden ser considerados que han atendido problemas sociales como es el caso de brasil y que ha sido muy exitoso en la atención de problemas sociales o el caso de méxico méxico en este momento desde ya hace varios años ha logrado una estabilidad económica importante y eso le ha permitido captar muchas inversiones no ha logrado crecer a la tasa que querría pero posiblemente ahora con la apertura petrolera logre ese impulso que le debe dar el cambio para una mejora en el caso de brasil no podemos negar que todo el proceso de apertura y de evaluación de la de la productividad económica le permitió sacar millones de habitantes de la pobreza entonces debemos dejar de evaluar las economías ideológicamente porque ideológicamente lo que obtenemos son discursos pero no resultados económicos ni satisfacción de las necesidades materiales de la población que vemos países como china incluso el ejemplo clásico de que el capitalismo es lo que le ha ayudado para sacar de la pobreza sus grandes bolsones de miseria exacto sin lugar a dudas aunque siguen lamentablemente desde el punto de vista político con una dictadura con un régimen comunista pero ni siquiera eso en américa latina lo hemos podido copiar hay intentos pero ni en cuba no terminan de dar las famosas reformas y apertura que si hacer el modelo chino y no logran hacer el modelo chino en venezuela se niegan y lo que vamos retroceso para atrás es una lástima es una inmensa lástima y bueno inclusive con la cantidad de relaciones económicas que venezuela mantiene con china pues inclusive en sus grandes calificadoras de riesgo nos han bajado el rating y nos han en que hemos pasado de bb positivo a bb negativo entonces inclusive quienes son nuestros socios que podríamos decir tanto en el plano de la explotación de la faja ideológico que les importamos gran cantidad de elementos etcétera pues tienen que ver la realidad que pues tenemos dificultades de repago bueno vamos a ver cómo evoluciona eso sari se nos acabó el tiempo amigos gracias por haber estado aquí ojalá que este programa haya ayudado a entender y que ayude a reflexionar sobre el tema económico que algunos y me incluyo no somos muy duchos en eso pero aquí tenemos invitados como la doctora sari levi que es un honor para nosotros tenerla y es un honor tenerlos a ustedes todos los lunes en agenda global muchísimas gracias y hasta la próxima semana